bienvenidos chicos a un capítulo más este probablemente sea uno de los capítulos más geek más frikis más nerds que haya hecho hasta el momento pero les prometo que no será el último y es que para muchos de nosotros existe la duda de cómo obtener un gran rango dinámico sin tener que recurrir al log al es lo que de sony en particular en este mismo momento estoy utilizando el perfil es los dos por ejemplo que así como lo ven está maravilloso tiene un rango dinámico excelente se ve nada nada se quema o muy poco y en las sombras yo me veo bastante bien pero este perfil salido de cámara se ve así muy plano pero es precisamente esta coloración bien plana la que nos permite un gran control en postproducción yo les recomendaría que aprendieran a usar es los dos pero para muchos es muy difícil y esto conlleva ciertos retos los generales que expongamos con una medición matricial es decir toda la pantalla justo en cero ni más ni menos pero en slot 2 debes exponer en más dos por lo menos para que tu imagen después en edición no quede muy oscura otro reto que nos da el perfil slot 2 es que el iso mínimo por lo menos en mi cámara es de 800 incluso en algunas cámaras más antiguas el mínimo es de 1600 o más así que nació la pregunta existe acaso algún otro perfil mucho más sencillo que podamos exponer el 0 por ejemplo o que podamos utilizar un iso mucho más bajo para no tener que recurrir tanto a los filtros cnd pero que de igual manera nos otorgue un gran rango dinámico y poco ruido esa es otra cosa los perfiles de slot al no estar en condiciones ideales por ejemplo de noche en la calle es muy difícil exponerlo sin obtener un gran ruido porque tienes que elevar el iso muchísimo así que bueno ya dicho esto vamos a embarcarnos en la aventura friki como ya les dije lo ideal es tener un perfil bastante plano bastante neutro con poco contraste que los negros se vean prácticamente grises que los blancos también se vean prácticamente lo más grises posible de hecho analicemos el histograma que lo tendremos por aquí la imagen está muy comprimida en un espacio muy pequeño pero una vez que alargamos este histograma pequeñito agregando contraste y algo de saturación nos da esta imagen muy muy bien muy buena así que que otro perfil puede ser bastante plano muchos utilizan por ejemplo el perfil cine 4 dicen que es muy bueno para la noche que para el día también da unos colores agradables pero vamos a ponerlo a prueba porque en realidad hay cuatro perfiles cine y en mi experiencia hay algunos que pueden resultar incluso más beneficiosos que el cine 4 vamos a hacer una prueba y se los muestro cine 1 se ve plano se ve ok cine 2 ya se ve también plano pero registra un mejor rendimiento en las altas luces cine 3 ya empieza a obtener contraste las sombras y cine 4 es el más contrastado pero tiene un buen rendimiento en las altas luces a simple vista pareciera que cine 2 es el que tiene mejor resultados tanto en estas luces como elevando las sombras pero aquí es cuando entra en juego algo bastante importante y es que el máximo de señal que tienen algunos perfiles es superior a otros por ejemplo cine 2 tiene un máximo de señal de 100 mientras que cine 1 3 y 4 tienen un máximo de señal de 109 por lo que hay información que tenemos que recuperar aquí aquí vamos a hacer una corrección muy básica llevando a nuestros negros a nivel 0 y también tenemos que bajar esos blancos que están en 109 fíjense cómo recuperamos información en el histograma en esta zona podemos ver que recuperamos bastante información de las altas luces así que si repetimos esto con todos los perfiles obtenemos estos resultados a mi parecer cine 1 es el que mejor se lleva con las sombras y bastante bien en las altas luces cine 2 no hay mucho que rescatar de las altas luces pero tiene buenas sombras cine 3 tiene menos detalle en las sombras pero tiene un gran detalle en las altas luces y cine 4 es definitivamente el que más rescate información de las altas luces gracias a esta prueba puedo comprender por qué muchos utilizan este perfil aunque no sé si todos tengan en cuenta esto de que debemos rescatar ese nivel 109 y llevarlo a un nivel 100 aún así creo que cine 4 podría tener un mejor desempeño en cuanto a las sombras algo así como lo hace cine 1 así que estos son mis dos candidatos a ser el mejor perfil ahora debemos tener mucho ojo porque el mínimo de iso que podemos utilizar en cine 4 es de 200 mientras que cine 1 nos permite utilizar un iso mínimo de 100 y aquí me viene esta duda existe algún beneficio de poder utilizar un iso menor en este caso 100 comparado con cine 4 en su iso 200 vamos a probar repetimos la prueba pero esta vez exponiendo mi rostro directamente en 0 podemos ver ya que cine 4 tiene un mejor manejo de las altas luces y una vez que regulamos nuestros niveles simplemente no hay por donde perderse así que en resumidas cuentas no encuentro ningún beneficio de tener un iso 100 como mínimo en cine 1 y ojo que estoy utilizando un filtro nd pero no he variado la densidad de este entre uno y otro así que gana cine 4 bueno ahora que hemos optado por utilizar el perfil cine 4 vamos a modificarlo y es que hay ciertas formas de obtener más detalle en nuestras sombras o incluso optimizar nuestras altas luces para rescatar aún más información ahora mismo les enseñaré cómo vamos bueno aquí estamos tenemos nuestra cámara y vamos a ingresar a uno de los perfiles en este caso voy a utilizar el pp6 que ya viene como cine 2 vamos a convertirlo en cine 4 dejaremos el color cinema por ahora y lo que haremos para obtener un perfil aún más plano es subir nuestro nivel de negro claramente si vamos subiendo este obtendremos un imagen más deslavada otra forma es nuestra gama de negro esto lo que hace es subir nuestra sombra y el rango es que tantas sombras queremos tomar estrecho es sólo un pequeño trazo cercano a los negros normal y ancho que es un gran tramo llegando desde los negros hasta los medios dejaré en ancho para obtener una imagen aún más deslavada otra forma que conocemos es quitando saturación ahora debemos tener cuidado con esto porque si quitamos demasiada saturación luego esa información no la podremos recuperar por lo que un valor bastante recomendado sería entre menos 10 y menos 15 yo dejaré menos 15 porque me gusta un look bastante saturado un detalle importante es que como estoy grabando en en 4k voy a disminuir nuestro detalle en menos 7 esto por dos razones primero porque sony tiene una imagen demasiado nítida y segundo para maquillar un poquito el ruido al disminuir esto el ruido se vuelve un poco más difuso así que con esto obtendremos menos ruido visible y una piel mucho más suave luego una edición podemos recuperar este detalle sin problemas aún hay otro detalle que podemos modificar en nuestro perfil para obtener un mejor desempeño esta es la inflexión la inflexión no es más que una compresión de nuestras altas luces es decir antes de que algo se sobre exponga por ejemplo una luz muy intensa la inflexión lo que hará será disminuir sólo ese tramo de las altas luces para rescatar un poco de información ahora se me ha ocurrido un método para calibrar esto de forma manual y muy sencilla se lo mostraré aquí lo que haré será utilizar esta lámpara apuntando directamente a la pared con el objetivo de sobre exponer una zona pequeña ahora vamos a nuestra cámara y utilizaré las cebras tenemos que utilizar una cebra personalizada nivel inferior y subiendo hasta llegar al nivel máximo que nos permite este perfil es decir 109 aproximadamente bueno 109 desaparece completamente por lo que dejaremos un 108 o más una vez que vamos a modificar nuestra inflexión debemos dejarla en manual vamos a ajuste manual y debemos buscar la compresión más suave en este caso un más 5 es nula compresión y por otro lado menos 5 es una compresión muy agresiva es prácticamente limitar lo que haré será dejar un más 4 que es la compresión más suave y buscaremos el punto en donde aún no tendremos una sobre exposición en este caso es simplemente 105% si lo comparamos automático obtenemos un poco más de detalle en las altruces ahora sí ya que tenemos nuestro perfil optimizado llegó el momento de poner la prueba la pregunta que me surqué es si subir las sombras y el nivel de negro nos arrojará más ruido de la imagen o si por el contrario esto nos aportará más detalle vamos a las pruebas podemos ver que el cine 4 normal tiene mucho más contraste si lo comparamos con nuestro perfil cine 4 personalizado que está aquí y una vez que aplicamos contraste y saturación podemos darnos cuenta que el cine 4 personalizado guarda mucho más detalle en nuestras sombras y mantiene todo el detalle que podríamos obtener en nuestras altas luces por lo que hasta ahora nuestro perfil va muy bien bueno el siguiente será una prueba de espacios de color en donde esperamos encontrar el perfil que mejor tono nos dé saliendo de cámara aquí no los haré perder el tiempo mirando todos los perfiles saliendo de cámara ya que son todos muy planos muy similares lo que sí les digo es que estos los ordene desde el menos saturado al más saturado es gamut se ve demasiado verdoso los tonos de piel en particular es gamut 3 mejora un poco pero aún así es demasiado verdoso con el campo 3 cine comenzamos a ver una mejoría cinema se ve bastante bien pero yo creo que se ve mejor que cinema en especial porque disminuye los verdes aunque style es el que me parece mejor además de que aumenta esos azules que a mí me gustan y tu 709 volvemos a tener el problema de los verdes intensos y en movie es aún más problemático el tono verde de las plantas aunque la piel se ve bien bueno para mí hasta ahora va ganando estilo pro cinema y luego es gamut 3 cine ahora vamos a ver cómo se desempeñan de noche con luz artificial con un balance de color bien frío tuxteno o para algunos incandescentes es gamut se ve aún verdoso en las tonos de piel es gamut 3 aún me parece que se ve muerta la piel es gamut 3 cine se ve un poquito más vivo aunque aquí se empieza a ver mejor pero se ve muy interesante pero nuevamente a mí me parece mejor que steel ya que tiene esos azules y esos colores naranja que a mí me gustan aquí empezamos a perder tonos de piel movie también disminuye la saturación de la piel como pueden ver ya se nos hizo de noche con tantas pruebas que he realizado y desde mi punto de vista el orden se repite uno de los espacios de color más pequeño que es estilo es para mí uno de los que mejor se ve pero también tiene el suyo cinema también se ve bastante bien pero de ahí hacia abajo no no me gustan esos tonos verdosos de los que muchos nos quejamos en sony creo que sólo nos queda una última comparación podrá ser que este perfil cine 4 personalizado tenga un mejor desempeño que el cine 4 normal en la noche vamos a hacer algunas cuantas pruebas de color y de ruido comenzamos desde un iso 500 y vamos a ir subiendo fíjense mucho en cómo en el cine personalizado rescata mucha más información de las sombras como pueden ver los edificios de abajo y pueden ver la cantidad de ruido que tiene 5 y 4 normal comparado con nuestro perfil pero ahora viene interesante vamos a regular nuestros niveles de blancos y negros a ver cuál de los dos perfiles se desempeña mejor un poco de contraste y saturación en ambos casos podemos ver ya que cine personalizado tiene una coloración más cian más azul mientras que el normal tiene una coloración morada según yo veo hay menor ruido en el cine personalizado lo que me sorprende bastante si les soy sincero yo no esperaba estos resultados yo pensaba que subir tanto las sombras en este perfil nos iba a arrojar mucho más ruido que dejar el perfil así de fábrica es que apenas me lo creo y ya que estamos aquí vamos a subirle el iso muchísimo vamos a poner un iso 10000 a ver si todo esto se destruye y vamos a compararlo con un perfil nocturno que yo suelo utilizar y que quizás algún día también se los muestre porque es a mí parecer uno de los perfiles más limpios de ruido para grabar de noche vamos a ello ambos tienen bastante ruido cine 4 tiene una clara coloración morada mientras cine 4 personalizado tiene una coloración mucho más cian y ahora lo que estamos viendo es un perfil personalizado para tomas nocturnas que andan bastante similares en cantidad de ruido así que tuvimos éxito chicos después de todas estas pruebas logramos construir un perfil personalizado que nos da más rango dinámico más detalle en las sombras una mejor coloración a mi parecer que ustedes les gusta otro espacio de color son libres de utilizar el que quieran y es que incluso está muy cercano al perfil personalizado que tengo para la noche es un perfil estilo que tiene un poco menos de rango dinámico pero es que yo pensaba que era mucho más limpio que cine 4 personalizado esta prueba final me volvió feliz si les soy sincero he demorado más de una semana en crear este vídeo porque cada vez que probaba un perfil descubría que otro tenía otras funcionalidades que nos beneficiaban creo que he hecho tres vídeos en total volviendo a lo nuestro les dejaré este perfil que hemos desarrollado aquí también se los dejaré abajo en la descripción para que lo vayan aplicando y me digan sus comentarios de este aquí abajito por supuesto que este no es el fin aún nos queda hacer muchas pruebas y ver si podemos mejorar aún más este perfil entrando a la gama de cada tono así que muchas gracias por ver este vídeo espero no ser el único nerd que está atento a estas cosas denle like si les gustó el vídeo suscríbanse si quieren ver más cosas frikis y también pueden comentar si tienen alguna duda sobre algo específico acá abajo nos vemos